Hoy calidad de las buenas, icono y además tenemos el intercambio de futuras estrellas ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues vamos a verlo enseguida Como veis tenemos ya la pantalla de información dentro del club Tenemos el primer desafío en el SBC que nos van a dar primer token ¿Y qué recomiendo yo hacer? La mejor opción es realmente con dos fichas Pillar el sobre de 11 jugadores más 81 Y con 25 fichas dos sobres de 10 más 85 Esto te asegura de hacerte cualquier SBC tocho que salga en un futuro O guardártelo para algún evento que te toque alguna carta Pero vaya, ya estamos viendo que el otro tipo de ejemplo Ha sido misión imposible prácticamente ¿Estás enfermo del todo? ¿Te vas a hacer toda la ficha y tal? La elección de icono top está muy bien Pero a mí personalmente me gusta el tema de los sobres Aunque el tema de los de estos están bastante bien en el tema de los iconos Una cosa que quiero deciros primero Ayer metí a Dropbox en el icono de SBC para abrirlo Estaba a mí que el MST en directo y digo Bueno, vamos a dejar de que lo abra A ver si cambia un poquito la suerte Ya sabéis que los últimos dos que yo he abierto Han sido bastante fe Metí a Dropbox 88 ¿Y a quién creéis que me sacó el sinvergüenza dentro del sobre? A Dropbox de 90 Increíble No le dejo un sobre más en la vida Tenemos por aquí ya el primer toque Y ahora vamos a abrir estos sobres Y vamos a meternos en el icono Por cierto, os voy a enseñar el equipo ¡Qué barbaridad de equipo tenemos por ahí! Os voy a enseñar el equipo Vaya a flipar con el equipo Se levanta 2 más 81 El portero este de medio 83 ¿No? Vale, bueno, por lo menos es Medio 83 Y ahora vamos a meterle a Un posible Jugador bastante tocho Porque tenemos 5 jugadores más 84 Y 3 jugadores más 85 ¿Habrá Totti? No lo sé Sería increíble Sacar ¡Ah! Es if Sería increíble sacar Icono En el vídeo de abrir icono Y un Totti Por la cara Pero bueno, va a ser complicado Aunque después del if Puede haber cualquier cosa Bueno, tenemos por aquí a Beñeder Que no es cosa Y Bowen Que creo que también es intransferible Ah, no Pues mira Bowen es transferible Profit Vale Lo que he hecho es meterlo aquí en una mejora De más 85 Y vamos a terminar de De a ver cómo va esto Esto es la platilla del icono ¿Vale? Por gastar a Beñeder Porque si no es que no puedo abrir sobre Pero tío Si he metido a Beñeder No me digas Por cierto Este es el desafío que digo Que te dan un intercambio de Futura Estrella Un token Y además ha salido también Este ¿Dónde está? Richarlison Está por aquí ¿Dónde está que no te veo? Este Richarlison Que es totalmente inutilizable ¿Por qué? Porque calidad-precio Gente que no se ha querido hacer A Cristiano Ronaldo Gente que no se ha querido hacer A Popva Gente que no quería hacer A ese tipo de SBC Este es mucho peor Muchísimo peor Este es una mierda Comparado con eso Y vale igual ¿Vale? Bueno, aprovechando Me he hecho esto para que veáis Que te dan el intercambio La fichita está allá Ya tendríamos dos el primer día ¿Vale? Así que tenemos a Kane Tenemos un sobre de jugadores Top Electro Y vamos a por el icono Nos queda la plantilla de 86 solamente Ese player pide media 78 a elegir Tiene buena pinta también La verdad Así que vamos a ver por aquí Vamos a ver que tenemos Vamos a abrir primero El sobre oro Jumbo Premium Que siempre trae sorpresitas Bueno, cuando lo digo Siempre que lo digo Nunca me toca nada, tío Zacaria Medio 81 creo que es Siempre que lo digo Nunca me trae nada Cuando no lo digo Me tocan pepinazos de cosas Es impresionante, tío Impresionante Pero bueno Vamos a seguir con el tema De la Sobrecitos estos Por abrirlo Vaya que salte la sorpresa Por algún lado Mira Portero Mendy Mira un medio 86 Nada mal Si yo voy a decir algo Seguramente lo hubiera agafado Y no hubiera tocado nada El precio de los platas Yo creo que ya otra vez Volverá a bajar un montón Y vamos a abrir Buscando el Totti Dos sobres Bastante probable De que pueda tocar algo De dos jugadores más 83 Que es un SBC En el que he gastado en Yeder Y sobre de tres jugadores más 85 No me puede fallar aquí, tío Algunos de los dos ya Por Dios Después de yo que sé De la de sobres que llevo abierto Me cago en la Virgen Luis Suárez Creo que lo tengo Creo No Venga, ahora vamos con el drop A darle al de las mejores De más 85 Vamos a buscar drop Vaya mierda de drop Aquí está bien En este hombre Puede ser algo tocho Igualmente Venga, una bombilla Venga, tío Sobre de tres jugadores Más 85 Y me tocan tres jugadores Más 85 Esto es el coño De la Bernarda, tío Sobre de tres jugadores Más 85 Y me tocan tres jugadores Más 85 Esto que mierda es, tío En serio Están cabrones No, lo siguiente Están cabrones No, lo siguiente, tío Sobre ánimo De año nuevo Contiene de jugadores Con uno más 80 O más Este sobre qué Otro sobre Intransferible, ¿no? Vaya estafón De sobresalen, tío Ya sabéis que abrí El de 500.000 monedas Y sale una mierda Y esta encima Es que te da Jugadores mención Honorífica Un 3% Te lo puede meter En el orto Las mención honorífica Esa Vaya tela, tío Bueno, hemos abierto Aquí la caja de pantalones Y hemos fichado a Kroos Para completar el SBC En serio, tío No me va a salir nada bien hoy Joder Bueno, ahora sí He fichado a Kroos Y tenía Kroos 91 Metido ahí en el SBC Increíble, tío ¿Por qué no me sale? Voy a meterlo en plantilla Colucino De verdad Colucino Con los fallos del juego No, es he fichado a Madrid, tío ¿Dónde coño está Madrid? ¿Puede tener más fallos al juego, tío? De verdad ¿Dónde se me ha ido Modric ahora? ¿Dónde ha ido? En el limbo, ¿no? Por cierto, los sobres de jugadores Me creía que era Player Pee Y resulta que la mierda esta Jugadora es más 78 Se levantan porteros Medio 85 Ah, no, medio 83 Me creía que era Sommer De verdad Llega un punto Estoy saturado de FIFA De una forma Increíble, tío No puede tener más fallos Ahora en Play 5 Está empezando a tener Los fallos y los errores De Play 4 Que es que se va al radar Se va La barra de resistencia De tiro del rival Todas las cositas Guapas que tenía Play 4 Ahora también la tiene Play 5 Por si os sirva alguno de consuelo Que no habéis pillado ninguna Play 5 todavía Que sepáis que esta juego Ha hecho mierda Que el resto Vamos con el sobre de 2 jugadores más 85 A ver si mejoro un poquito la cosa Levantarse Tiene que levantar Obligatorio Francés MI Coman 86 Y Madrid donde está, tío Porque yo ficharlo Lo he fichado Vamos a buscar Madrid Vale, bueno Por aquí estaba La que estoy liando Para que me toque Raúl ¿Sabes? Que voy a entregar a Kroos Que es mejor Voy a entregar 20.000 cosas aquí Vamos a ver que toca por aquí Impresionante De plata Andes Sí, me da igual, tío Quiero terminar ya En serio Llega un punto que FIFA estresa y satura más que otra cosa Por dios La pucha de fallos que tiene esto Y esta titula Me puedo tocar ahora Ronaldo Nazario Pelé Que es que me da igual ya exactamente ¿Te imaginas? Me toca aquí un Nazario Eh, trata más por culo Le apago la play Bueno, media 87 Están caras Están caritas Están caritas Los media 86 También están súper caros Es ridículo Están las media 87 Al precio que estaba En las media 86 Como están los sobres nerfea Y no está tocando nada Pues todo el mundo tiene que comprar Porque no están tocando Ni media ni toti ni nada De hecho Benzema Ha subido un millón Porque no está paqueando ¿Sabes? No está saliendo un sobre Así que vamos con el ritual Pero con otra parte de la canción Esta canción me parece Malísima Tenemos que buscar algo épico Esto está bien Pero no termina de ser épico Esta sí Y le damos en 3 2 1 Huele como a Holanda ¿No? Creo que huele como a Holanda Español Es que te lo he dicho Raúl o algo Y me toca el césped de mierda Este tío Y me toca El que más asco Me da de todo el FIFA Xavi Uy que bien Que bonito Hasta luego Vaya tela tío